Carrero Carrero dicen por ahí, como quien dice carreta. Carrero dicen por ahí, como quien dice carreta. Cosa que en el mundo va, de arrastro ya de la llevan. Cosa que en el mundo va, de arrastro ya de la llevan. Hombre que a paso de buey se ha marcado la existencia. Hombre que a paso de buey se ha marcado la existencia. Y al mismo paso tardido quiere, sufre, vive y piensa. Y al mismo paso tardido quiere, sufre, vive y piensa. Y bueno que se va a hacer, quédense con sus creencias. De eso no enseñan los libros, la vida tiene otras letras. Hay leña que arde si no, cada cual quema su leña. Y bueno que se va a hacer, que se va a hacer, que se va a hacer, que se va a hacer. Y bueno que se va a hacer, que se va a hacer, que se va a hacer. Y bueno que se va a hacer, que se va a hacer, que se va a hacer.